El Carnaval de Brasil es una celebración anual con fecha variable entre febrero y marzo según el año. La fiesta se extiende por cuatro días y finaliza en la víspera de miércoles de ceniza. Las celebraciones principales se llevan a cabo en Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Sao Paulo, en donde las escuelas de samba, blocos y bandas ocupan barrios enteros. Este año se ha concentrado más de una millón y medio de turistas en Río de Janeiro. Los hoteles estiman una ocupación del 85%. Se considera que 6,5 millones de personas participan en este carnaval actuando como bailarines y músicos. Gran parte de las celebraciones se llevarán a cabo en la calle, donde casi 500 músicos salen con sus ritmos por toda la ciudad. También habrá desfiles en el Sambódromo, un auditorio dedicado a la cultura de la samba. El carnaval se inauguró de forma oficial el viernes después de que el alcalde, Marcelo Crivella, le entregara las llaves de la ciudad en un ceremonial rey Momo, personaje mitológico a quien se considera el dueño del carnaval. Aquí está la galería de las fotos más impresionantes captadas en el famoso carnaval de Brasil. Una de las escuelas que participó fue X9 en compañía de su madrina Tarine López. Durante su paso por Anembi, el centro de espectáculos donde califican a los participantes, López desprendió la parte de abajo de su sensual bikini, esto fue ocasionado por los rápidos y fuertes movimientos de cadera. ¡Gracias! ¡Gracias!